El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados informó que para el año 2040 el aumento de la población de adultos mayores en México impactaría de manera importante el sistema de pensiones del gobierno federal, organismos, estados y municipios. En el marco del Día Mundial de la Población a celebrarse este jueves 11 de julio, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas subrayó que el crecimiento de la población de más de 60 años alcanzará un 14%, aproximadamente 20 millones de personas, que en caso de ser sostenible el sistema de pensiones hacia el futuro, afectará considerablemente al número de beneficiarios que cotizan en sus sistemas de ahorro para el retiro. En el estudio se detalló que en números absolutos, en la actualidad la población mayor de 64 años es de 7.7 millones, lo que representa 6% de la población general, que es de 118 millones 395 mil habitantes.